¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Yo quiero un bando de fuera y un bando de los guiados que me de los ojos con los bravos y de flores de esta manera. Soy el bandojero de la plaza mayor y de este año me aportan con mucho mejor ¡Aaah! 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 Hoy jueves santo 19 de abril de 1810 allí mismo está siendo confrontado el nuevo gobernador de Venezuela por la soledad jaraqueña para que deje el poder pues no queremos ser más súbditos del imperio de Napoleón. ¡Miren! Llevan toda la mañana tratando de constituir una junta pero el Fajarán se niega. ¡Miren! ¡Aaah! 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 Así me gusta nos hemos reunido aquí hoy porque nos han llegado noticias desde España de que el rey Fernando VII ha sido derrocado por parte de las tropas de Napoleón Moraparte. ¡Eso no es así, padre! ¡Y si no es así, entonces ¿cómo es? ¡Explíquele usted a ese pueblo! ¡Le exijo un poco más de respeto a mi autoridad como gobernador! ¡Y respeto tiene, señor mío! ¡Yo, Vicente Emparan, me encontraba en las puertas de la catedral cuando fui emboscado por un tal Francisco Salias y un grupo de conspiradores! ¡Fue escoltado hasta aquí y traído a cabildo abierto! ¡En contra de mi voluntad, padre! ¡En contra de su voluntad, padre! ¡Para que rinda declaraciones, señor! Aprovecho entonces hoy, 19 de abril de 1810, de preguntarle a ustedes, pueblo de Caracas, si quieren que yo siga siendo su capitán general. ¡No! ¡No te queremos! Creo que no lo escucharon, padre. ¡Ah! ¡No lo escucharon! Pregunte usted nuevamente, señor, para que vea la respuesta que le he dado. Les pregunto nuevamente, ¿Quieren que yo siga siendo su capitán general? ¡No! ¡No! ¡A callar todos! Si ustedes no quieren que yo les mande, ¡yo tampoco quiero mando! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Que viva la patria! ¡Que viva la libertad! ¡Que vivan los sueños! ¡Vayan con Dios, hijos míos, y que la Iglesia los acompañe! ¿Y Juancito? ¿Me esperas en la sacristía, mijo? ¡Abajo la alegría, cabajo! Ruta histórica.